Infancia Música Una linda mujer Cualquier hombre te quisiera tener Yo juré no volverme a enamorar Y tú llegaste muy linda como nunca jamás Eres una linda mujer Cualquier hombre te quisiera tener Te quisiera, te quisiera, te quisiera tener Te quisiera, te quisiera, te quisiera tener Eres tú la princesa de mi cuento de alba Porque tú eres mi princesa amada Porque cada día me da más fama Oye princesa tú me haces enloquecer Eres tú, eres tú mi princesita Juré no volverme a enamorar Y tú llegaste muy linda como nunca Jamás eres tú una linda mujer Cualquier hombre te quisiera tener Te quisiera, te quisiera, te quisiera tener Te quisiera, te quisiera, te quisiera tener A los titanistas, diemos de producción Rapa, diseño, doble a récord Mi flow, mi flow, entre Tú, 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 mi linda princesita Te me sientes en mi corazón Te quiero tener, hacerte mi mujer Pase lo que pase, contigo estaré Tú, 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 mi linda princesita Te me sientes en mi corazón Te quiero tener, hacerte mi mujer Pase lo que pase, contigo estaré Eres tú la princesa de mi cuento de hadas Porque tú eres mi princesa amada Porque cada día me da más, mamá Oye princesa, tú me haces enloquecer Eres tú, eres tú Mi princesita Tú, 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 mi linda princesita Te me sientes en mi corazón Te quiero tener, hacerte mi mujer Pase lo que pase, contigo estaré Yo juré no volverme a enamorar Y tú llegaste muy linda como nunca Jamás eres tú una linda mujer Cualquier hombre te quisiera tener ¡Oye princesa! ¡Oye princesa! ¡Oye princesa!